Ayer, casi hasta ahora, contaba esta idea que tiene como protagonistas a varios senadores. Lo contaba Alaria, a Rodrigo le gustaba, esto de sumar especialistas del arte del clown. Bueno, citaba la película Pach Adams, ¿no? Sí. En hospitales con terapia pediátrica, públicos, ¿no? De la provincia de Santa Fe, de la municipalidad. Y a Rodrigo decía, bueno, vamos a llamarlo el senador por el departamento Rosario, Marcelo Lewandowski. Así que eso hicimos y ha tenido la gentileza de atendernos. ¿Cómo andás, Marcelo? Marcos Vizcarra te habla. Hola, Marcos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Vos conocía también a la de la locutora. Sí, ayer te saludó al aire, dijo, gran amigo. Sí, sí, sí. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, señorita? ¿Todo bien? Bien, se te extraña muchísimo. Ayer, viste, hablé de vos y te hice quedar muy bien. Sí, sí, me dijeron, me dijeron. Le dijimos. Así que, ¿verdad? Así que, elevando, es que el responsable de Justina, mira qué bien. Bueno, la mandaste para acá, Marcelo, está bien, hiciste bien. Sí, sí, sí. No, no, pero yo ya no fui responsable, yo ya no estaba cuando la mandé para ahí. Ah, ok, ok. Bueno, no, la verdad que contábamos y con agrado este proyecto, este es una muy buena idea, junto a otros senadores también de la provincia, para que también diputados lo aprueben, y sumar lo que es la terapia de la risa, ¿no? De colaborar en momentos, situaciones difíciles, pero que el humor, el arte escénico, el clown, colabore y mucho. Sí, voy a ser sincero, esta no es una creación propia, es de Alcides Calvo, el senador Alcides Calvo, senador por departamento castellano, que ya lo había presentado en el 2015, que perdió estado parlamentario después de no ser aprobada en diputados, y volvió a insistir el año pasado y nos, bueno, nos propuso que pudiésemos adherir y como participantes del Bloque Lealtad lo acompañamos, porque nos pareció una muy buena propuesta. Es algo que se da habitualmente hasta como un voluntariado, ¿no?, del payaso hospitalario, aquel que hace reír a un chico que está en una situación compleja, está pasando por una enfermedad, así como los más grandes tienen para las previas y los posoperatorios, tienen psicólogos especialistas en enfermedades complicadas o en operaciones complicadas. Bueno, en este caso, quienes conocen apuntan a que la risa puede ser una terapia pediátrica importante, en realidad no solamente para los más niños, sino para los más grandes también, ¿no? Sí, claro. Muchas cosas pasan por el estado de ánimo, cuando vos estás estresado, cuando estás mal, te bajan las defensas y, bueno, en este caso alivian el espíritu. Y ya formarlo parte del sistema de salud es una de las alternativas que se presentó y que ahora tiene media sanción en el Senado. ¿Dependerá de la Cámara de Diputados, entonces? Dependerá de la Cámara de Diputados que haya, bueno, que interpreten como quienes presentamos este proyecto la misma alternativa para poder votarlo y que sea ley. Te consulto, ojalá que así sea, ¿no?, porque es saludable. En términos políticos, ¿no?, ¿cómo ves a la provincia en un año muy atípico? La semana pasada nos preguntamos, bueno, ¿cómo va a ser, hacer campaña en medio de una pandemia? Argentina y la provincia de Santa Fe va a ir a votar aún con una Argentina pandémica, una campaña atípica, sin demasiado territorio, sin chance para ir a pedir el voto, para militar, digo, mucha virtualidad y poca territorialidad, digo, ¿cómo ves al peronismo en esta elección de medio término en Santa Fe? Y es una situación rara, es una situación extraña, en donde para aquellos que no están en la gestión, hacer campaña va a ser muy dificultoso. Uno, no sé, el que está en la gestión, el que está caminando todos los días por su necesidad de trabajo, de lo que hay que hacer en torno a la función que uno cumple, lo hace diariamente con las instituciones. Aquel que solamente va a hablar y a prometer o a contar lo que va a cumplir, le va a significar mucho más complejo. Por eso, algunos la denominan campaña de desconocidos o algunos buscan figuras conocidas para que la gente de pronto pueda ya conocer la cara y votar por la cara y por la empatía que le sugiere esa cara y no por las propuestas, porque no va a haber tiempo o espacio para caminarlo. Entonces, va a ser una campaña en donde podía haber un elector que sumaba muchas voluntades y, lamentablemente, a fascicido, como es Miguel Lipschitz. Entonces, hay muchas dudas en torno todavía a quiénes se van a presentar, sobre todo a senadores, ¿no?, y quiénes van a encabezar listas de diputados. Pero, bueno, hay encuestas, hay números, hay sondeos y todos se van posicionando en política un mes, aunque para todos el tiempo pasa volando y un mes no es nada, en política un mes es muchísimo y todavía queda tiempo y conversaciones para ir cerrando. Me parece que todos están ante las mismas circunstancias y mismas dificultades. No creo que como marcas, como partidos o como espacios, alguien tenga ventajas sobre otros en torno a lo que significa posicionar a candidatos de tanto nombre o... Sí, hay quienes tienen un consenso y tienen una buena cantidad de votos, pero no es la gran diferencia, o no está el gran elector, por lo menos que se avizore. No está más. Y para como una complejidad, ¿no?, porque le ha pasado al intendente Hapkin, al gobernador Perotti, a Alberto Fernández también, digo, ninguno pudo establecer en la escena lo que venía hablando en campaña, lo importante se corrió de escena y pasó a ser la prioridad urgente en el momento de pandemia. Digo, aquel que va al cuarto oscuro a votar en septiembre o en noviembre, si va por el oficialismo es para ver cómo se manejó o de alguna manera calificando cómo fue su rol para administrar esta pandemia y se va por la oposición, las críticas que desató justamente esa política partidaria ejecutiva del COVID-19. Yo me digo, no hay mucho para pararse en una escena o en la otra para elegir a quién votar, ¿no?, en medio término. Y la pandemia lo ha dominado todo, entonces me parece que va por ahí, y tampoco es el... y tampoco también lo que hacen en un país como Argentina el carancheo de esta situación, en donde no es lo mismo Francia o Inglaterra o los países más importantes de Europa que cerraron todo por seis meses y pudieron asistir de determinada manera, aunque también, amigos que han viajado, me cuentan que el cierre de locales, de comercios ha sido también importante, no al nivel quizás de los países como los nuestros, que vienen en una posición muy complicada, pero es que los estados no han podido bancar todo. Lo que pasa es que nosotros venimos de una situación muy compleja, entonces si en otros países han cerrado en una cuadra tres negocios, a lo mejor en la nuestra han cerrado seis o siete, y esa es una realidad, y aquel que cerró no podés explicarle nada, tiene una situación que vivió y es la pandemia, y es con quién agarrársela. Entonces, y está el equilibrio entre que se muera la gente sin poder ser atendida, o que aquel que se queda sin su comercio se queda sin su trabajo, y entonces entre ese equilibrio han tenido que gobernarse tanto en la nación como en las distintas provincias y ciudades, y eso es lo que ha tenido que vivir cada uno de los ejecutivos. Pero bueno, cada uno sabe el humor de la gente, lo que ha leído, lo que ha vivido, y que lo va a llevar y lo va a depositar en la urna, y yo creo que también si comparamos lo que pasó en Misiones, bueno, donde ha habido un bajo porcentaje de votantes, también esto está bien que en plena pandemia, hay que ver también cuál es la respuesta del ciudadano de su voluntad de ir a votar independientemente de la actualidad. Sí, sí, definitivamente. Este contexto que marcás en líneas generales, ¿obliga al peronismo a todavía crecer esa declaración que ya viene desde la elección pasada de unidad en la diversidad? Y te pregunto concretamente por el lanzamiento de Hacemos Santa Fe de la otra semana, que incluso vos marcaste algunos contrapuntos con el peronismo provincial santafesino, el de Perotti. No, yo, a ver, por un lado en ese caso, yo primero lo que digo que sin pertenecer a Hacemos Santa Fe, no sé si hay algún, no sé cuántos, los que estuvieron en Hacemos Santa Fe han defendido concretamente y en la función las líneas del Ejecutivo. Yo en la Cámara de Senadores lo hice, pero lo hice por una vocación de pensar que está bien, y además de acompañar un gobierno con el que ganamos y el donde creo que uno tiene que ser leal a eso y no hacer cosas en contra de la gente que te votó, pero todo lo que acompañe a hacer lo que está bien y a defender esa instancia, uno lo ha acompañado sin pertenecer a tal o cual espacio. Sí digo que en todo momento quienes participan de un frente deben tener la posibilidad de aunar criterios y de seguir adelante por ahí. Ahora, bueno, ojalá se pueda entender y se pueda comprender y se pueda compartir todo. Cuando hay disputas o hay disensos y no hay posibilidades de acordar, bueno, tampoco hay que pensar que una paso puede ser la derrota de todos. En definitiva tendrá que optar la gente el afiliado al partido o el ciudadano común, cuál de los espacios prefiere más para que lo conduzca. Yo creo que se tienen que agotar todas las instancias para una unidad. Si eso no se llega o si las diferencias no se encuentran o son marcadas, bueno... Para eso estará septiembre, las PASO, las primarias. Claro, las PASO, para algo están las PASO, si no tiene que ser la muerte de nada, si no sigue el entendimiento de decir, bueno, como diría Perón, el que gana conduce y el que pierda acompaña, ¿no? Y hoy, porque falta nada, digamos, en julio, en 9 de julio, cierran las listas. ¿Hoy está más cerca una lista de unidad o ir a las internas en septiembre? Bueno, eso, 9 de julio, para lo que pase en Santa Fe. Tenemos un par de semanas más para las nacionales, lo cual también, al venir un poco descalzado de esa instancia, también hace que la lista de concejales de distintos espacios, o los presidentes comunales, o, bueno, se tenga que determinar antes del cierre de listas nacionales. Entonces, bueno, ya creo que se tiene que ir. Quizás vaya una cosa de la mano de otra, o no siempre pasaría eso, ¿no? Puede que a lo mejor haya pasos en, creo que en Rosario, indudablemente va a haber pasos... A Cateria Concilial, sí. Sí, yo creo que sí, y después, bueno, habrá que ver qué pasa a diputados y senadores. Claro, luego para las nacionales. Marcelo, gracias por atendernos, te mandamos un abrazo. Gracias, Marcos, un abrazo, un beso a Justina. Un beso, Marce. Chao, chao. Que sigas adelante. Adelante. Adelante.